Así lo tocaba Raúl Hernández 1995 Antes de que fueras un gitano De los hermanos Hernández Villafal ¿Te acuerdas Pillo? Era un poquito antes carnal ¡Vamos a bailar! ¡Ven a copar el cúmel! ¡Producciones! ¡Visita su canal! ¡Youtube! ¡Vamos a los pollitos! ¡Háblate loco! ¡Háblate loco! ¡Y con besitos de un piroco! ¡Se llama la cúmel del piro! ¡Pues anoche! ¡Vamos a los pollitos! ¡Háblate loco! ¡Ah! ¡Háblate loco! ¡Y con besitos de un piroco! ¡Un te sopo no hayle canta! Un cristiano pide paz, un choc ¡Viva la raza! Y separarse el cerebro de chabancos y estrenados ¡Busas de la verdad! ¡Garitos por siempre! ¡A Scalibur te vamos a apoyar! ¡De corazón! ¡Chiquilipapache! ¡Josmanudo! ¡Wicho! ¡Vivo! ¡Escalibur! ¡Escalibur! ¡Oye y siempre! ¡Con la regla de por mí! ¡Escalibur de vida! ¡Mi compadre el pantera! ¡Mi compadre el pantera! ¡Parecido poder latino mi compadre! ¡Que lo chocó sabrosos! ¡Para el chicle! ¡Gatito! ¡Y todos que faltaron! ¡Escalibur! ¡Mi compadre el espejo! ¡Escalibur de vida! ¡Escalibur de vida! ¡Y su contesa misma! ¡Hace loco! ¡Habla de loco! ¡Mi compadre el Cooper! ¡Rupiroco! ¡Y Lupita la cerroncita! ¡Loco pa' los pollitos! ¡Mi pareja favorita! ¡Habla! ¡Cooper y Lupita! ¡Y con el cito! ¡El solo Che! ¡Es loco! ¡Malo que alaga! ¡El cielo dragón es el agua tiburones! ¡Malo que alaga! ¡Malo que alaga! ¡Malo que alaga! ¡Malo que alaga! ¡Esos cisteros del sabor! ¡Malo que alaga! ¡Parece piso champú ruso! ¡Malo que alas! ¡Terrón en el Cisos Plus! ¡Malo que alas! ¡Juntos son noches ser maníaco! ¡Malo que alaga! ¡Oye siempre! ¡Tica arreglada! ¡Rupo ser ya! ¡Si te digo te quiero! ¡Huesos 23, Omar Mercedes! ¡Huesos 1, la desprez... ¡La desparmente! ¡Miriam! ¡Huesos 26, 367 y 57! ¡Oye siempre! ¡Malo que alas! ¡Muchos de estos entusiones seguidores! ¡Huesos 2, imposible en la vida! ¡Para evitar una buena brima! ¡Muchos y descalibur nos deben ser maníacos! ¡De Shostak! ¡El avioncito Pancho Neto y Samoriza! ¡Tolo de Pepe Dengue! ¡Yoni! ¡NK! ¡CNC! ¡Chamacos de la calle! ¡El seque vi vaquero Pancho! ¡Neta allí siempre! ¡Muchos de estos entusiones! ¡Sacrón en el Cisque! ¡Muchos de estos entusiones! ¡Muchos de estos entusiones seguidores! ¡Si te digo te quiero! ¡Que me guste rete harto! ¡Mi copano el mapache! ¡Maldito no hay pechona! ¡Que como le urgen su saludo! ¡Que me guste rete harto! ¡Maldita pobreza, malta riqueza! ¡Cuáles las heces y raza loca! ¡No les interesaron! ¡Mapache! ¡Que me guste rete harto! ¡Muchos de estos entusiones seguidores! ¡Muchos de estos entusiones seguidores! ¡Muchos de estos entusiones seguidores! ¡Cabezas para Marlene! ¡Mini, Licras, el palomo y toda la bandera para Randa y Lago! ¡Gerva Yomana, Specker, Ponce! ¡El Pelos, Lupita! ¡Y se pretenden el sabor, malditos H280! Raúl Hernández